Que bonito el despertar con el canto de los gallos Oír las aves cantar y relinchar los caballos Levantarse a trabajar, que mucho lo hacemos diario Esta vida es muy bonita, así como la vivemos No muy pobre, no muy rica, pero así sobresalemos Muchas veces se complica, por lo poco que tenemos Pero como dice el dicho, no todos somos iguales Ya sabemos que unos ricos, son personas serviciales Como vemos también pobres, que no somos muy formales Cuántas veces ya se ha visto, con el yo se ha comprobado No más porque no eres rico, algunos te han despreciado Porque no tienes dinero, y la espalda te han volteado Y antemano lo sabemos, no es historia ningún cuento Si en la mano que tenemos, ni los dedos son parejos Pues como somos humanos, solo mi Dios es perfecto Y si el sol también la lluvia, Dios la manda para todos Y nos dio también la vida, que es un valioso tesoro Día a día también nos cuida, y nos protege de todo